Los servidores judiciales del Ecuador conmemoraron su día el 24 de octubre. En una ceremonia realizada en Guayaquil, el Consejo de la Judicatura condecoró a 48 funcionarios del país con una medalla de reconocimiento al trabajo que realizan. En este marco, el presidente Gustavo Yalc saludó a quienes laboran en la función judicial y reconoció su contribución para alcanzar una verdadera transformación del sistema judicial. Aquí se ha reunido un ejemplo de lo que sucede en cada una de las provincias del Ecuador. Han venido tres, cuatro judiciales de cada provincia a recibir sus justos reconocimientos por la trayectoria, sí, por el paso del tiempo, no solamente, porque ha sido un paso realmente pulcro. Entre los galardonados estuvieron los jueces con discapacidad visual José Olvera y Roger Cusme, quien intervino a nombre de los funcionarios. Dijo que recibe la condecoración con total humildad y con el compromiso de trabajar en pos de una justicia transparente. Saber que el servidor judicial, que el juez, que el administrador de justicia, no es más lo que ya se decía en el Estado Liberal de Derecho, boca de la ley. Ahora somos más que eso. Somos cerebro, boca, corazón y alma del derecho. Que es hacia allá donde va nuestra labor diaria, nuestro compromiso para sacar adelante precisamente al Estado ecuatoriano. En este contexto, los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia del Ecuador reconocieron el trabajo del titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, a quien le entregaron una placa por su liderazgo en el proceso de reforma del sistema judicial. Un reconocimiento al primer judicial del país, a la persona que con su liderazgo, que con su capacidad, ha marcado una impronta indeleble en la administración de justicia. El presidente Gustavo Yalc también se reunió con los servidores judiciales de El Oro y de Imbabura. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.